Lo que está sucediendo es un hecho realmente que desde el punto de vista sanitario es inadmisible porque este servicio dentro de este hospital es único en su categoría porque se ocupa de una patología que no se puede resolver en otros lugares de la Argentina ni siquiera dentro de los países limítrofes. De manera que este servicio que tiene más de 80 años de antigüedad y que ha sido siempre protegido por todas las administraciones de todos los tiempos, desde el año 1924 en adelante, no solamente protegido sino promocionado por su calidad y que es una institución señera en el mundo. Lo que se intenta hacer aquí, lo que se intenta hacer es desmantelarlo y no existe absolutamente ninguna justificación para esa medida porque no existe. Es decir, los enfermos están, hay miles de enfermos que consultan en este hospital porque este hospital en realidad no es un hospital de la ciudad porque toda la vida ha sido un hospital perteneciente a la nación. lamentablemente pasó a la ciudad en un momento dado por una medida que todavía no me la puedo explicar porque es un hospital que por su magnitud y por su calidad pertenece no solamente a una ciudad sino a todo el país e incluso a los países limítrofes como dije antes. Estuvimos describiendo la situación que está aconteciendo en la salud pública de la ciudad de Buenos Aires de esta canibalización constante y permanente que está ocurriendo en nuestra querida ciudad de Buenos Aires por parte de este gobierno de Mauricio Macri que sistemáticamente achica presupuestos, achica servicios, achica la capacidad del sistema público de la ciudad. Vengo acá a expresar nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras del Hospital Santa Lucía. Bueno, esto es una avanzada más de la política de privatización de los servicios de salud pública. Este es el estado para pocos, la ciudad para pocos. Y bueno, nosotros como estamos comprometidos en la defensa de la salud pública gratuita y solidaria, como vos sabés, venimos dando una larga lucha para impedir que el centro cívico se instale en la tierra del Borda y esto es parte de nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Yo creo que Mauricio Macri hace de la enfermedad un gran negocio de la salud. Y nos enteramos el día lunes cuando venimos al tratamiento, nos enteramos que está todo empapelado. El primer piso del hospital como que, bueno, que Macri quería cerrar los quirófanos. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer lo imposible para que esto no se haga, porque la salud de mi hijo depende del servicio del primer piso, de neurocirugía, porque es una eminencia a todo, o sea, enfermera, administrativo, todo, la limpieza, todo. No sé, no sé por qué lo quiere hacer, no sé. Gracias al hospital Santa Lucía le salvaron parte de la vista. Él tiene un tumor en la hipófisis, le perjudicó el nervio óptico derecho y el otro tiene un 15% y está en tratativa de volverse a operar y sería una injusticia que no se vuelva a operar acá en Santa Lucía porque fue atendido maravillosamente bien, mejor que un sanatorio privado. Gracias.